Así, frente a la mirada de los visitantes del Museo Nacional de Antropología, es como un equipo de restauradores, liderados por Sergio González García, lleva a cabo los trabajos de rehabilitación del friso maya, relieve de placeres, del que hasta ahora solo se sabe que se trata de un joven gobernante, flanqueado por dos ancianos con ofrendas de agua y fertilidad. Este es el relieve de placeres, es un friso estucado que estaba en un templo maya, pensamos que puede ser de la época clásica, del periodo clásico maya, que corresponde al 200, al 600 más o menos, de nuestra era. Y bueno, tiene una historia muy peculiar porque fue una pieza que fue robada a pesar de su tamaño, fue saqueada, fue desprendida del templo donde se encontraba y trató de venderse en el Museo Metropolitano de Nueva York. Entonces allá no se pudo hacer la transacción o no quiso comprarlo el Museo de Nueva York, dio aviso a las autoridades en México y pudo recuperarse en el año 1969, pudo recuperarse esta maravillosa pieza. Relieve de placeres había estado expuesto todo este tiempo en la sala maya del museo. González García presentó el proyecto de restauración porque había detectado deterioro en la estructura que lo sostenía, corriendo el riesgo de que cayeran algunas de las piezas y dañaran a algún visitante o se perdiera información. La primera etapa de la restauración consistió en el análisis científico que realizaron el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y la Coordinación de Conservación del INAH. Se cambió la estructura por una más estable y sólida, que hace al friso muy pesado al grado de que se optó por no moverlo, razón por la que se decidió hacer los trabajos de restauración en la sala. Después de cuatro años, ya se trabaja en la última etapa. Pues nos pareció muy interesante la interacción con la gente porque es un proceso que no muchas veces es visible, ¿no? Los cambios que fue teniendo la pieza pues despertaban mucho interés de la gente, incluso ver si era original, no era original, si estábamos pintándola, ¿qué estábamos haciendo? Entonces explicar a los grupos de gente, a los interesados, que pues realmente lo que estamos haciendo es limpiar el color original y darle una unidad estética a todo el conjunto, pues a la gente le ayuda mucho a comprenderlo, a difundir nuestro trabajo y que la pieza pueda ser conocida, que es el objetivo del museo finalmente. La restauración no ha sido sencilla, el primer obstáculo al que se enfrentó Sergio González fue la falta de presupuesto para poder emprender este proyecto, por lo que tuvo que conseguir financiamiento el primer año por parte del Bank of America, mientras que el resto lo ha solventado el patronato del Museo Nacional de Antropología, que recauda fondos del sector empresarial y social. El proceso actual en que nos encontramos es la reintegración cromática de los resanes y reposiciones, esto con la finalidad de que primero no compita la restauración o las partes restauradas no sean más llamativas que los originales y después para tratar de llevarlo a un estado similar al que tuvo previo al saqueo, que es cuando tenemos fotos, cuando tenemos evidencia. El INA puso su parte en la etapa de investigación, pero el restaurador reconoce que sí ha habido un recorte presupuestal fuerte. En diciembre se exhibirá el friso junto a un videomapping que proyectará cómo se habría visto el edificio que decoraba y que posiblemente ya podría estar perdido de acuerdo a la hipótesis de González, quien espera que esta restauración impulse a Lina para realizar una expedición y buscar más respuestas sobre la historia del aún misterioso friso.